Y nació limpiecita. Sí, la limpiecita. A ver, mira para acá. Espera los ojos. Ay, Dios. No lo mueves. No lo pongas peludo. Ay. Y esa abuela. Aquí me está feliz. Me moliendo. Ni que hubiera dado luz ella. Casi, casi. En el parto, sí. Qué linda. Casi, casi. Vamos a ver, a ver, vamos a ver a una preciosa amiga que está por aquí. Una sonrisa, unas palabras, nada. Ay, qué aguados. Tenías que haber traído los libretos míos. No, no, déjame. Ahora voy a filmar a la protagonista. Ya, mira, llega cinco minutos antes. Ay, qué broma hubieran hecho. Sí, es al papá. Papá, papá, tereza. Ay, qué rica. ¿Y dónde está mi bebé? ¿Dónde está mi bebé? Allá en casa de mi mamá. Ay, dragona. Ya se cansó, bella. Mamá dura. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Mírenme a él, qué coqueto. ¿Ah? Qué coqueto. Mira, un close-up. Ay, mi belleza. Mira, chica, sus ojos abiertos. Ay, con los ojazos abiertos. No. No. Ay, reina. Muñeca. Sí, me voy a dar un recuerdo que ustedes quieren. Preciosa. A ver, la mamá. Pero ahí no tengo luz. Ponte para acá. Ah, sí. Eso. Ay, ¿dónde está la cesta de los recuerdos? Vamos a ver. ¿Cómo le dice la bebé? Déjame ver. ¿Te dan de alta cuando, mañana? Ya, mañana me voy. Ya lo tengo. Mami. Mírala, la Gerardita. Mira, vamos a pegar un pie. Ay, qué cosa tan bella. A ver, esa mamá orgullosa. Ay, Dios mío. Ay. Ay, mi corazón preciosa. Ese es de la nena. ¿Va a darme en ese? Sí, bien, yo. Queca. Y ahí. Gracias. Gracias.